3, 2, 1, ¡Pensión! ¿Saben qué es lo que pasa? La cosa está rapeando Aunque la pista a pie no quiere estar sonando El sopra siempre es de serio, yo estoy jugando Ayer tú eras de los buenos, hoy lo estamos pensando Hoy lo estamos pensando, es que es la tensión Ayer tú eras bueno, yo te doy una razón Ayer eras como un igual cabrón Y hoy también eres como él Pero después de tres años de rehabilitación La verdad, la rima, sale con la figura El hombre quiere volverse una escultura Lo que hago es cultura, maldita basura Él sí es yo porque es generaciones más futuras Yo, es lo que dice mi pana Sabes que siempre vengo con las letras y con las ganas Tú aquí seguro no me ganas Yo te mato hoy, no lo voy a dejar para mañana No lo voy a dejar para mañana, está cubierto No te preocupes hermano que está resuelto Saben por qué el hombre no me parece cubierto El hombre dice que gana, recuerda que el mañana es incierto Incierto que tal, te voy a matar Te voy a reventar, en la batalla no vas a ganar Dices que en el pasado tú me sueles derrogar Si lo más malo que tienes es tu pasado judicial Mi pasado judicial, soy todo un criminal Porque mato a los gorditos por su exceso corporal No me lo saques, la parto al instrumental No me dientes que sabes que hoy soy un animal Hoy soy un animal, pero te voy a reventar Tal, sabes que lo hago siempre sobre el instrumentar Yo ayer eras malo, hoy eres igual Hoy yo puedo ser gordo, mañana puedo adelgazar Puede adelgazar, hermano se que estura Lo que pasa es la verdad, la rima voy sereno El hombre se cree sereno con la caricatura Puedes bajar la gordura, no quitarte ese relleno Yo, es lo que dice la memoria Relleno pleno es veneno, tú pinta escoria Sabes que lo tengo y yo te vuelvo escoria Ayer no aprendiste, hoy se repite la historia No te pases la verdad, el hombre es un glotón No sé si la pista quiera repetir el micrófono Dame más pista, cabrón El hombre tiene relleno inofensivo y algodón De algodón, de algodón Pero sabes que yo te conecto por el chumpe Si tú quieres recordar tu pasado, niñato Sabes que te mato, yo tengo algodón de dulce De dulce lo que pasa, tu estilo es muy lamentable Súbele a la pista, que es lo que voy a hacer un desmadre El hombre en el micrófono me está pisando el cable Al darte un mullara, serás buena Hoy están muy inestables Yo, es lo que digo, lo han nombrado Sabes que ya está rapeando y se siempre he cansado Ya te maté en el pasado Creo que por hoy un minuto ha sido demasiado Demasiado, yo le voy a arrancar el alma A la gente que la grite, quiero que suban las palmas Él no me asusta, para mí no es una alarma Recuerden que no importan los días, siempre llega el karma Siempre llega el karma, alma de antaño Tú te crees el mejor de los años Pero tristemente, yo no puse el caño A ver si de pronto o mañana puedes cumplir años No te preocupes, que es lo que pasa, yo voy Yo sé lo que es la mierda y el barrio lo sé, yo soy No te preocupes, hoy vengo de modo de soy No dejo el buen de lechona, hoy la lechona la pongo hoy Hoy la corona, lo pongo hoy, qué pena Sabes que yo ten feliz, no sé nada Siempre que lo tengo encima, tengo y te envenena Si esto es hoy, no me quiero imaginar la escena ¿Qué dice el público? ¿Ruido, ruido? Vamos con el conteo, señores En 3, 2, 1 ¡Pasa Socra! El primer finalista es Socra